Seguimos hablando de primeras actuaciones porque veréis, este anillo no es desde luego la primera o el contenido de este pliego no es desde luego lo primero de las actuaciones que el ayuntamiento ha planificado llevar a cabo. Ya hay unas primeras actuaciones en el ámbito del bosque, de la diversidad y del contexto y nos las explica Luis Martínez de SEO BirdLife. Luis, tienes diez minutos. Muchísimas gracias Antonella y muchas gracias a todos los asistentes. En esta presentación lo que vamos a ver, como bien introducía Antonella, es algunos conceptos que hemos usado de referencia para los proyectos que ya se han puesto en marcha, pero sobre todo va a ser, quiero que sea, una presentación conceptual, sobre todo para sentar los conceptos importantes que vamos a tener que ir viendo. Lo primero es que estamos hablando de biodiversidad y biodiversidad es un término que de tanto usarlo parece que ha perdido poco a poco su verdadero significado. Entonces entendemos, en términos de ecología, la biodiversidad como el conjunto de especies que hay en un determinado medio y las interacciones que se dan entre ellas. Aquí lo que hay que recalcar es esa palabra interacciones. Me imagino que algunos reconocéis estas humildes plantas verdes que tenemos aquí, son ortigas, es una especie autóctona que aparece en cualquier tipo de medio con algo de humedad y suelos nitrófilos. Y fijaros que, gracias a que es una especie autóctona, es capaz de establecer gran cantidad de interacciones, entre ellos con lepidópteros, un grupo de insectos que tienen multitud de larvas, se alimentan de estas plantas y eso luego permite que aparezcan los adultos. De estas, yo solo he puesto en este caso tres ejemplos, pero podría haber puesto diez o quince, porque hay multitud de especies que se alimentan de esta especie y precisamente es gracias a que esta planta es capaz de establecer múltiples interacciones con la fauna que la rodea. Esta va a ser una de las claves que creo que es vital para que todo el proyecto Bosque Metropolitano cumpla sus objetivos de conservación y de potenciación de la biodiversidad. Tener siempre muy presente las interacciones que son capaces de establecer esa vegetación que introducimos, esos hábitats que recreamos. Segunda parte de esta pequeña charla es por qué es importante la biodiversidad. Podríamos hablar de un montón de cosas, pero yo solo me voy a centrar en dos. Primero, la parte práctica. Hasta los años 90 no sabíamos de que la biodiversidad tuviera una utilidad práctica más allá de algún beneficio que podamos extraer de determinadas plantas, de determinadas, a nivel incluso genético, de sustancias que extraemos, de hongos, etcétera, etcétera. Pero ese señor que tenéis ahí, que se llama David Tillman, descubrió, y lo hizo por azar, por azar, descubrió que los ecosistemas, cuanto mayor es su biodiversidad, son más resilientes. Es decir, son capaces de resistir mejor las perturbaciones. ¿Y qué perturbaciones aguantan mejor los ecosistemas a mayor diversidad? Pues, por ejemplo, una vez muy importante en un entorno como en el que estamos, de clima mediterráneo semiárido, sometido a sequías cíclicas, pero además en un contexto de cambio climático que nos parece que nos aboca a un futuro relativamente incierto, pues aquellos ecosistemas con máxima biodiversidad son ecosistemas que se recuperan y toleran mucho mejor ese tipo de eventos. Por ejemplo, la sequía, son capaces de mantener mejor la producción, son capaces de recuperarse con mayor rapidez. Esto es importantísimo que sepamos que cuando hablamos de biodiversidad no hablamos solo porque sea bonita, de cosas bonitas, de cosas que nos gustan, a los que nos gustan los pájaros, los mariposas, los anfibios, no. Tiene un enfoque claramente práctico y es buscar ecosistemas autosuficientes, resistentes, y que la inversión que vamos a hacer sea una inversión que perdure realmente en el tiempo. Luego, además, tenemos una situación muy peculiar y es que en Madrid tenemos la suerte de que somos una ciudad gran receptora de turismo y cada vez es mayor la importancia que tiene el turismo de naturaleza. Normalmente el turista de naturaleza cuando quiere hacer un gran viaje no vendrá a Madrid, ir a otros lugares, pero buena parte de esos turistas que vienen a conocer nuestros museos, a disfrutar de nuestra gastronomía o por simples visitas de negocios, el hecho de que en Madrid tengamos un entorno privilegiado, que lo tenemos ahora mismo, puede hacer que ese número de pernoctas que dedican estas personas cuando llegan o nos visitan, aumente de manera significativa. Y es que en Madrid lo que tenemos que tener en cuenta es que a nivel europeo partimos de una situación, como he dicho antes, privilegiada. Desde el propio municipio de Madrid, sin salirnos de él, especies extremadamente atractivas para el resto de ornitólogos, de aficionados a las aves del mundo, como puede ser buitre negro, imperial ibérica, rabilargo, que es una especie muy común en ciertas zonas de Madrid y que es extremadamente atractiva para todo el ornitólogo europeo, porque solo la pueden ver en España, pues se tienen que ir a Mongolia a verla, a abejarucos, en fin, tenemos una gran cantidad de aves, sin olvidarnos también de ese turismo que busca mariposas, que busca libélulas, por ejemplo, que es un turismo que cada vez está más de moda en los países anglosajones. Y eso hace que realmente la biodiversidad también tenga una importancia económica. Pero, además, tiene ese papel social para las personas que vivimos cotidianamente, porque es esa naturaleza con la que vamos a tener un contacto más diario. Aquí lo que tenéis reflejado es una pirámide de contacto con la naturaleza, a distintas escalas, tanto a la geográfica como a la temporal, y realmente con la que estamos de forma cotidiana en contacto, y cada vez tiene más demanda en nuestra sociedad de gente que le apetece llegar a un trabajo, cogerse la cámara de fotos o los climáticos para irse a Madrid-Río a ver una determinada especie de gaviota que ha aparecido, o para fotografiar una determinada mariposa, necesitamos esos espacios cercanos que alberguen esa biodiversidad. Madrid, en este mapa, lo que tenemos es el ámbito metropolitano, rodeado de zonas de valor ecológico, como ha comentado Silvia, tenemos hábitats incluidos en la directiva hábitat, tenemos zonas de especial protección para las aves, lugares de interés comunitario, tenemos una serie de hábitats que han tenido una presión tremenda, porque antiguamente esos hábitats llegaban hasta el borde de la ciudad de Madrid en el pasado, el problema ha sido que la expansión urbanística, toda la infraestructura viaria asociada ha ido convirtiendo los espacios verdes que quedaban relegados, lo que comúnmente llamaríamos solar, han sufrido una fuertísima alteración. Eso ha impedido que estos espacios agropecuarios tradicionales hayan tenido una sucesión ecológica, se hayan recuperado con normalidad, y en la actualidad muchos de ellos muestren un estado de vegetación, de ecosistémico muy, muy pobre, simplemente por la presión a la que se han visto sometidos continua en tiempos recientes. Entonces, uno de los objetivos que tenemos que tener cuando trabajamos estos espacios es tener en cuenta la biodiversidad, el contexto que rodea todos estos espacios para tratar de favorecer esa conexión tanto social, que comentaba Silvia, de favorecer que ese movimiento de la gente se pueda desplazar de forma en bicicleta, dando paseos hacia esos espacios naturales de in vitrofes a Madrid, pero también que esa fauna que persiste en esos núcleos bien conservados sea capaz de regresar y recolonizar esos espacios que tenemos, porque la fauna en ese aspecto es muy agradecida y con un poco de cabeza, si se hace bien, lo conseguiremos. Algunas claves, la básica es ese concepto, aplicar ese concepto que está tan de moda, que es soluciones basadas en la naturaleza, pero que curiosamente, irónicamente, cuando se trata de gestionar muchas veces espacios verdes, nunca se explica, es el último. Siempre se piensa en paisajismo, en otras necesidades, pero nunca. Entonces, lo que tenemos que tratar es de, a mayor escala posible dentro de nuestros ámbitos, tratar de imitar el proceso de sucesión ecológica. Es decir, no pensar en qué puedo plantar aquí que quede bonito, sino qué puede crecer aquí y que quede bonito. Pero siempre pensando en la base de qué crecería aquí de forma natural si este ecosistema no se hubiera visto tan absolutamente perturbado. La ventaja de trabajar siempre, esto nos va a llevar a trabajar con especies nativas a nivel local, es que vamos a trabajar con especies que ya están perfectamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de estos lugares. Un minuto. Una vez que arraiguen, no van a necesitar mantenimiento y, sobre todo, que la fauna asociada está presente ya y no vamos a tener problemas de, van a potenciar la máxima biodiversidad posible. Desde este punto de vista, tenemos que tener mucho cuidado de intentar no introducir especies ornamentales no nativas, porque eso, evidentemente, resta la capacidad del ecosistema para embargar biodiversidad. También tenemos que pensar, y con esto ya acabo, que, aunque lo estamos llamando bosque, tenemos que pensar que necesitamos trabajar mucho el estrato arbustivo, el estrato arbóreo y el estrato herbáceo. Los tres estratos son necesarios y vamos a trabajar en lugares que ni los suelos ni el estrés hídrico va a permitir que plantemos árboles. Entonces, vamos a tener que ceñirnos a especies muy rústicas, pero, sobre todo, a trabajar mucho con especies arbustivas en buena parte de estas áreas, que son las que realmente, además, llevan acompañada una mayor biodiversidad y que permiten integrar una mayor biodiversidad botánica en estos espacios. Muchísimas gracias y perdona que me haya extendido. No, perfecto. Luis, muchísimas gracias. Principios muy importantes, ha dicho Luis, sobre cómo hay que afrontar este concurso. Sabéis que estos principios se van a recoger todos en una guía ilustrada de principios de profundización del bosque metropolitano que publicaremos en la web del concurso.